Hace poco fue elegida una de las 100 empresarias con más alento de la esfera mundial, pero Jessica Alba tiene claro cuál es su mayor logro en la vida, sus hijas. Para promocionar su empresa de productos para bebés ha querido posar con sus dos hijas, Honor Mary y Garner Haven. La actriz natural y sonriente muestran la imagen lo orgullosa que está de sus dos preciosas niñas. Jessica asegura que estaba harta de oír a la gente decir que se trata de una línea ecológica, que solo por un euro más puedes ayudar, etcétera, etcétera. Pero al fin y al cabo era más de lo mismo, explica Jessica. Por ello, siguiendo el lema si quieres que algo funcione, hazlo tú mismo, Jessica decidió que era el momento de crear una marca propia de productos de bebés que no dañaran la salud y sin componentes químicos. Así nació The Honest Company, una empresa de productos para bebés que envían a todo el mundo. Tal ha sido el éxito de la empresa que recientemente Jessica ha sido nombrada por la revista The Fast Company como una de las 100 empresarias más creativas y con más talento del mundo. No sabemos cómo lo hace, pero entre su profesión de actriz, su trabajo como madre por partida doble y ahora mujer de negocios íntimos, se ha convertido en otra de las grandes polifacéticas de Hollywood. Y sobre todo nos muestra que se trata de una persona con mucha energía.